Bueno, estamos con Sergi Guerrero, conocido en el historio como Tres Pulmones Guerrero. Sergi, una vuelta a casa un poco amarga, tal vez, en cierto punto. ¿Cómo fue esta sensación de volver a jugar en el Valditi? Bueno, ha sido una sensación extraña. Yo venía comentando con los compañeros que... Muy emotivo, porque aquí he pasado muchos años con algunos compañeros y hemos pasado buenos momentos, momentos duros también. Pero bueno, en definitiva, aquí hay mucha gente que la considero mi familia. Muy bien. Bueno, no nos hemos podido llevar los puntos, pero nos llevamos cosas positivas, la verdad. ¿Qué balance hacen del juego? Una primera parte, tal vez, más para ustedes, donde no pudieron capitalizar del todo. Y una segunda parte, donde tal vez Zamboy aprovechó dos o tres fallitos pequeños y facturó. Una primera parte, en la que no nos hemos salido de nuestro guión. Hemos puesto en práctica lo que hemos trabajado y la verdad es que nos ha ido bien. Y nos hemos ido a la media parte con el partido de arriba. Y la segunda parte, bueno, ellos, un equipo fuerte. Desde aquí los felicito porque han hecho un gran partido. Y han hecho las cosas bien. Y nosotros poco a poco hemos ido cometiendo errores. Hemos ido perdiendo intensidad. Nos hemos ido deshaciendo. Y bueno, y al final, pues, han llevado el partido. Con un cuarto de liga jugado, digo, ahora seis jornadas. Ya es un arranque bueno. Tiene una cosecha de puntos, tal vez no la esperada. Pero fueron sumando bonus. Es un colchón que los deja. ¿Qué repaso hacen de este arranque? ¿Es como esperaban? ¿Esperaban que sea tan duro? Bueno, nosotros no tenemos que ser ni conformistas, ni tenemos que ser, ni echarnos la mano, ni darnos los pedidos en el hombro. Tenemos que ser exigentes, ser críticos. Y la verdad es que tendríamos que llevar algún partido más ganado. Bueno, falta de juego, falta de suerte, falta de generar oportunidades. Pues no nos hemos llevado los partidos que tendríamos que habernos llevado. ¿Que hemos sumado algo? Sí. Y sumar siempre es bueno. Bienvenido. Pero necesitamos más. Y más es el fin de semana que viene y el ganar del partido. También esto, Cocineros, Zamboy, El Salvador, tres equipos que van a pelear arriba, que están arriba. Digo, ¿se sacaron también varios pesos pesados en seis jornadas? Sí. Sí, bueno, sabemos que va a haber una liga de los de arriba y también va a haber una liga de los de abajo. Pero nosotros tenemos que intentar sumar cada partido el máximo posible. Y habrá algunos partidos que serán, sí o sí, que tenemos que ganar. Y yo creo que ahora ya cada partido es una final. Bueno, Sergi, a seguir con estas finales. Sobre todo, terminar muy bien la primera vuelta y felicidades. Muy bien. Gracias.